Acá estamos de Paloma hasta América y la lección no es grande Y vamos acá para ver por qué está la gente por acá de este lado ¿Qué es lo que están haciendo mis compadres? Vamos a darle para acá Mi amor yo no quiero tomar pero ya me invitó una cerveza el papá de la guirinera Vamos a ver con esta canción Vamos a ver los de la orilla, qué están haciendo los de la orilla acá ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Eh? ¿Está parado? ¿Dónde yo eres? Hombre, pues están hasta por allá todos, miren Bueno, entonces vamos a verlos a todos Con esta canción apenas para los de la orilla, miren Están acá pisteando a gusto, ¿verdad, compadrito, miren? Pura chancita, saludos, saludos, miren Están las rostas por acá, miren, miren Y de cartucho, miren, ya se va acabando el cartucho ahí ¿Qué? Acá puro de cartón, miren, miren nomás Salud, compadre ¿De dónde es mero, compadre? ¿De qué es usted? ¿De dónde es mero, compadre? No, es parte del reservo ¿Qué es lo que están haciendo en la orilla? Pues miren nomás, ¿qué están haciendo en la orilla? Al rato al baile Al rato al baile, agarrando pilas ¿Qué son ustedes? ¿Qué? No, son amigos Amigos, amigos, todos aquí de Palomas Todos palomas Ejido Palomas, miren Están gastadas, compadre, están Ahorita, están en la chiquette, ahí se están en la chiquette Ahí se están en la chiquette, sí, gracias Irge Acá está, acá, ahí, miren Se tacó es de 20 pesos, compadre, qué bárbaro Venga, me coma, pico Mire nomás, ay, qué, qué, qué Hay que ser, no vinen, se la abriona americana Ah, sí, compadre, saludos a la raza por allá, compadre Y todo, de la Unión Americana Ya, luego cuando se regresa, compadre Ya, le queda Unos días le queda ¿Eh? Ay, así, sí, era, ¿eh? Me parece el tri Y aquí, allá tiene la llenara A ver si nos cuenta, si quiso cortar la señal A ver Y nomás La troca, compadre, ¿qué hay en la troca, compadre? ¿Un alberca o qué? Mire, el abrevadero, aquí está Aquí mero, eres pura de De cuartito y esto, lo vamos a ver bastante cerveza, compadre Miren, la misión es que se ponga a pegar la raza o qué No, y bastante refresco gusto también, miren No, pues está, güey, no, pues acá estamos, miren 15 años chulernes Buena fiesta Buena fiesta, compadre ¿Para mover el bote al rato? Exacto, pura pila ahorita para mover el bote al rato ¿No? ¿No? Ya anda bien, mi compadre, desde ahorita, miren Y acá estamos, miren Y acá, este lado, no, está tapado por acá, no Vamos a pasar Vamos a darle Y dale, compadre Hasta con tenis que tiene para que salga polvo, compadre Para que se pongan amarillos, ahí digo De esta tierra, ¿verdad? Todo, todo Pura raza de punta Aquí, palomas Con toda la raza borracha Ahí, dile, compadre Ahí ya dijo, compadre Mira, mamas Buena raza acá Así que, palomas, compadre, no puedo pagar estos rumos De acá, palomas Y, miren, contentos, aquí cerramos Y aquí, puro palomas Puedo salir potosí, señor Y vamos aquí por la orillita De este lado, miren Acá hay más raza De este lado Eh, no, hombre Está aquí largo Miren Puro cartucho, compadre Saluditos Puedo salir de palomas Puedo salir de palomas Acá, miren Puedo salir potosí Aquí estamos, eh Saluditos, compadre Saluditos Hasta mi compadre Alcanza una cheta Todos, aquí todos tomamos Yo también voy a tomar Todos vamos a tomar Saluditos Acá estamos, miren Palomas, compadre Eh